muy buenas a todos hace unos días os traía aquí a las redes sociales de esta diapositiva en la que explicaba que la fuerza bruta es el vehículo conductor hacia un mayor desarrollo de potencia en este caso a la hora de entrenar sobre todo el espectro de la curva de puesta velocidad es muy interesante el trabajo con contraste los cuales se basan principalmente en el potencial por activación es decir en generar una respuesta de potenciación con una carga pesada al inicio y seguirla de trabajos más rápido que podríamos llamar comúnmente como explosivos para trabajar con la parte de ese perfil enfocada en el desarrollo de la velocidad así pues en este vídeo estáis viendo un ejemplo de uno de esos contrastes con diferentes ejercicios y cargas para intentar trabajar todas las cualidades implicadas en el desarrollo de la fuerza respecto a los saltos asistidos que estáis viendo podéis ir a otro vídeo que tengo en el canal y consultar cuáles son las características principales y los efectos de esto igualmente respecto a la utilización de cargas pesadas y en este caso con bandas elásticas lo que hacemos es potenciar la fase propulsiva a través de la banda elástica y por lo tanto podríamos decir que estamos durante más tiempo empujando produciendo potencia y por lo tanto estimulando a nuestro sistema nervioso y muscular en el mismo sentido podemos seguir utilizando las bandas elásticas para exactamente lo mismo para implicar mayor impulso pero con velocidades de contracción más alta y posiblemente con gestos más similares a los deportivos tal y como estáis viendo aquí intentando imitar el efecto de carrera para terminar quiero recordaros que diseñado un curso de cinco horas donde tenéis todo este contenido y muchísimo más de manera práctica y teórica sobre el entrenamiento concurrente echarle un vistazo porque merece la pena y no vais a perder absolutamente nada un fuerte abrazo